Hoy les voy a contar una historia muy particular sobre un personaje verdaderamente asombroso. Durante la colonia, en las profundidades de la aún desconocida Nueva Granada, un personaje recorrió durante 16 intensos años todas las poblaciones. Algunas estaban unidas, otras algo dispersas, que había principalmente en el territorio de la provincia de Cartagena, refundando, fundando o simplemente organizando 43 de nuestros pueblos y ciudades. Todo esto lo hizo un solo hombre, aunque tristemente hoy es un completo desconocido para casi todos los colombianos. Fue un hombre en quien los altos funcionarios de la corona en tierras americanas confiaban plenamente, pero no era un oficial de alto rango de la Real Armada, era un militar de rango medio. Era como lo que hoy conocemos como un suboficial, que son militares de un conocimiento muy valioso y muy profundo, cada uno en su área, pero es que esos tipos se comen las verdes y casi nunca las maduras. Tal cual, así fue como le pasó a nuestro héroe de hoy. En nuestra reciente historiografía se le conoce como el refundador de pueblos. Me refiero a Antonio de la Torre y Miranda, el hombre que más poblaciones refundó. Es que me refiero a la fundación hecha con la ceremonia hispánica en toda la Nueva Granada, la actual Colombia, pero que solo comenzó a salir del anonimato hace tres décadas, cuando hacía más de dos siglos que se había muerto. Esto es Historias de Adelina, yo soy Adelina Cobo, bienvenidas y bienvenidos todos a mi canal. Nuestro héroe de hoy nació en 1734, envillada a Palencia, un pueblito ubicado 85 kilómetros al norte de Valladolid. De la Torre fue un militar y colonizador español. Los historiadores colombianos lo conocen como el refundador de pueblos, porque refundó, organizó, colonizó muchísimas de las actuales ciudades y villas de la antigua provincia de Cartagena por órdenes directas de los diferentes virreyes. Antonio de la Torre y Miranda comenzó su carrera militar cuando tenía solo 19 años como un soldado distinguido en los batallones de marina. Tres años después, en 1756, fue ascendido a cabo y comenzó sus primeras expediciones marítimas, donde conoció al entonces capitán de navío Manuel de Guirior, quien 15 años más tarde, en 1771, fue nombrado virrey de la Nueva Granada. El nuevo virrey, que confiaba mucho en la eficiencia de De la Torre y Miranda, lo vinculó a su gobierno como teniente veterano para que formara las milicias en Cartagena de India. En la milicia, la palabra veterano era para destacar que su experiencia era práctica, adquirida en las campañas militares, que lo distinguía de cualquier otro teniente recién ascendido, por ejemplo. El gobernador de Cartagena, que fue el futuro virrey Torrezar, lo comisionó por orden del propio Guirior para recoger a los habitantes que estaban dispersos por el territorio que dependía de Cartagena, de manera que los agrupara en los sitios que fueran más adecuados y así ir haciendo fundaciones hispánicas para manejarlos con mayor facilidad y catequizarlos. Eso era una especie de homologación. Recordemos que había sido la iglesia la que había encomendado al Imperio Español los territorios del Guirior. Fue así como el teniente Antonio de la Torre y Miranda, teniente veterano, hizo seis campañas entre 1774 y 1778. Durante esos cuatro años creó, fundó, refundó, organizó, como quieran decirlo, 43 poblados, entre ellos se encuentran las actuales ciudades de Cincelejo, Montería y el Carmen de Bolívar, donde se podría decir que lo más importante que hizo de la torre fue nada menos que instruir a los nuevos habitantes en técnicas para que fueran más eficientes en sus cultivos. Fue la historiadora colombiana Pilar Moreno de Ángel quien descubrió a este personaje tan interesante y publicó el libro Antonio de la Torre y Miranda, viajero y fundador, que terminó siendo el hombre que más pueblos refundó o fundó en toda la Nueva Granada. La mayoría aún existen y algunos son una de nuestras grandes ciudades. Recorrió sin descanso el actual Caribe colombiano, navegó por los ríos Orinoco, Atrato, Sinú, San Jorge y hay que tener en cuenta que este hombre anduvo a pie y a caballo por tierras que eran completamente desconocidas con una tenacidad increíble. Hoy, aun cuando no sea muy conocido, es pieza clave en la historia de Colombia, especialmente para los actuales departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. De la Torre fue un personaje legendario, aceta, filósofo, botánico, gran amigo del sabio Mutis, devoto cristiano, enamorado de la Marina, o sea, de la Real Armada Española. Aunque no se tituló en ninguna universidad, sus escritos revelan que era un hombre muy culto, un autodidacta, fue además un excelente cartógrafo. Varias de sus obras, o sea, varias cartas de navegación y escritos, son documentos muy importantes en los diferentes archivos de Indias. Pero De la Torre y Miranda fue principalmente un gran viajero. Hizo parte de la tripulación que transportó a Carlos III en su viaje desde Nápoles hasta España para posesionarse como nuevo rey cuando murió su hermano, el rey Fernando VI. De la Torre siempre estuvo bajo las órdenes del entonces capitán de navío Manuel de Guirior. Así llegó a Cartagena de Indias y así comenzó sus expediciones. El primer pueblo que refundó fue Santa Ana de Barú, que es el actual Barú. Siempre lo hizo conforme a la política y a las leyes indianas. También refundó las actuales poblaciones de Villanueva, Pasacaballos, Corozal, San Benito de Abad, Buenavista, San José de Ciénaga y un largo etcétera, hasta completar 43 poblaciones. ¡Ajá! Ahora veo que te está gustando nuestro video, ¿verdad? Te pregunto, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? Pues hazlo de una y síguenos, que esto es Historias de Adelina. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Se dice que en Montería fueron los propios nativos quienes presionaron para crear el pueblo. De acuerdo a las leyes, es que llevaban 13 años de estarlo pidiendo y nada, no les habían parado ni media bola. Pues ahí llegó de la torre y lo hizo. También refundó San Bernardo del Viento, la tierra de Juan Gosaín, que según dice la leyenda, unos años antes, un grupo de jesuitas traía para la Nueva Granada la estatua de un abate llamado San Bernardo. Y como durante el viaje los cogió una tremenda tormenta que los hizo naufragar, bajaron la estatua a tierra. Pero como era demasiado pesada, tuvieron que dejarlo allí y fundaron el pueblo. Ese mismo pueblo fue después refundado, o vale decir, organizado, que eso es muy importante, más que la propia fundación, por de la torre. Pero su actividad iba siendo cada día más intensa, por lo que cada vez le hacían mayores peticiones. Fue cuando el virrey le ordenó buscar un camino para ir desde el Caribe hasta Antioquia, por lo que comenzó a navegar por el río Sinú, desde Montería hacia arriba. Pero cuando iban en el camino, las dificultades fueron tantas que sus acompañantes lo abandonaron, lo dejaron solo íngrimo, se devolvieron. Pero el hombre era tan tenaz y no le gustaba dejar las cosas a medias que continuó él solo. Hizo una barcaza él mismo y se devolvió río abajo hasta San Bernardo del Viento. Desde allí continuó su expedición, pero esta vez por el río Atrato. Ojo, que eso estaba prohibido. El virreinato temía que si permitían esa navegación, por allí se abriera otra entrada más para el contrabando. Y navegar en ese río se castigaba con la pena de muerte, pero de la torre era un oficial del rey que estaba cumpliendo órdenes reales. Pero de la torre propuso otras cosas que nunca se hicieron y que habrían sido claves para desarrollar la región y en especial Cartagena. Por ejemplo, propuso a los comerciantes de Cartagena de Indias para abrir un camino hacia arriba por el río Atrato para que las mercancías entraran con mayor facilidad. Pero es que ni siquiera le pararon bolas, no lo tomaron en cuenta. Quiso una vez fundar 14 pueblos en la zona del Darién y habló con el arzobispo Virrey Caballero y Góngora, que recordemos que vivía en Turbaco, que es una ciudad que está al lado de Cartagena. El Virrey asintió, pero como el proyecto era de De la Torre y este se enfermó de artritis por la humedad de los caminos, esto nunca se hizo. También hizo una expedición por el río Orinoco encomendada por el Virrey Flores. Fue a pie, en lancha flechera, a caballo y a su regreso presentó un informe y un mapa muy detallado de la zona. Estuvo en Fusagasugá. Allá, además de cartógrafo y fundador, recogió nuevas plantas para enviárselas a su amigo el sabio Mutis. Es más, encontró una especie de quina que aún no se conocía. Su último viaje fue a Monpox. Después regresó a Cartagena. Aquí lo nombraron comandante de los fuertes de San Fernando, San José y la batería del ángel San Rafael. Todos tres ubicados en torno a Boca Chica. Pero a pesar de que estaba tan comprometido con sus nuevas responsabilidades, cada día se sentía peor por la artritis, al extremo de que pidió que lo enviaran de vuelta a España. Pero su regreso no fue muy alentador que, digamos, al llegar encontró que ya él no sentía absolutamente nada por su mujer. Y seguramente ella tampoco. Imagínense, habían sido 16 años de ausencia. Y además tenía una hija ya grande a la que no conocía. Además de ese desengaño personal, de la Torre y Miranda comprobó que la corona no valoraba su misión. Así como todo el esfuerzo y el empeño que le había puesto a todas sus misiones. Terminó haciendo dos testamentos. Primero dejó todo a su mujer, pero después se arrepintió y lo cambió dejando todo a la hija que acababa de conocer. Finalmente, después de haber entregado toda su vida al imperio, de haber trabajado y de haber enfermado por trabajar, hasta el agotamiento durante 16 años, en medio de la recia humedad de las tierras agrestes del Virreinato de la Nueva Granada, fue destinado a Zamora y más tarde al Estado Mayor de las tropas acantonadas en el puerto de Santa María en Cádiz, donde murió en 1805. Allá murió Antonio de la Torre y Miranda, el mayor de todos los que refundaron poblaciones en el Nuevo Reino de Granada. Muy triste, pero el hombre murió pobre, en medio de una gran soledad y sin un solo título que reconociera su ingente labor. Peor aún, solo ahora, 200 años después de su muerte, Y gracias a la tenacidad de la historiadora Pilar Moreno de Ángel, es que hace unas tres décadas ha comenzado a conocerse la gran gestión de este maravilloso viajero. Un dato final, la Sociedad Colombiana de Arquitectos ha instaurado el premio Antonio de la Torre y Miranda para los ejecutores de obras que contribuyan al adelanto y mejoramiento de las ciudades. Pienso que debe haber muchos héroes anónimos, porque su final no se diferencia mucho del de Blas de Leso, que hasta hace unas dos décadas solamente era conocido en Cartagena de Indias, pero ahora hasta tiene una tremenda y hermosísima estatua en plena Plaza Colón de Madrid. Esta historia está perfecta como para hacer una extraordinaria tarea y ganarte una increíble nota en la clase de historia. Allí te dejo la idea. Bueno amigos, hasta aquí esta historia de hoy distinta sobre uno de los viajeros que visitaron y exploraron nuestro territorio cuando aún éramos naturaleza pura. Me encantan las historias de los viajeros. Y ahora, después de escuchar esta historia, ¿conocías a este maravilloso personaje? ¿Qué opinas de la labor que adelantó? ¿Crees que fue importante para todas estas poblaciones? Queremos conocer tu opinión aquí abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Es que cada vez que tú nos dejas un like, el algoritmo de YouTube nos recomienda cada vez más y así crecemos y podemos traerte mejores historias. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. ¡Ah! Y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!